La apuesta estratégica del EG en este año 2012 se basa en tres pilares fundamentales, que es la apuesta por el diseño, por la tecnología de pantalla y por el incremento en prestaciones, por un liderazgo prestacional. La familia L-Style encarna perfectamente esas tres patas estratégicas por dos razones fundamentales. La primera, porque hereda la línea del Prada en su diseño. Son equipos que, aun perteneciendo a la gama media, tienen un aspecto puramente aspiracional, con alcalados con cuidados, con mezcla de materiales metálicos y de texturas rugosas en la parte trasera, pero además son equipos que a nivel de prestaciones puras tienen mucho que contar y mucho por lo que destacar. L7, el equipo que tengo en mis manos, es el perfecto ejemplo, pero en la gama, en los tres, en L3, L5 y L7, tenemos una supremacía clara en el tamaño de las pantallas, los tres tienen las pantallas más grandes en su segmento, y en el caso del L7 que nos ocupa, nos vamos hasta los 4,3 pulgadas de tamaño de pantalla, incorporando además la tecnología Nova, que nos va a permitir mantener, como podéis apreciar, una gama de colores naturales, pero que se conjuga con una duración de batería mucho mayor. Para redondear esa experiencia de usuario, basada principalmente en la pantalla, hemos incorporado en este equipo otra de las innovaciones que LG fabrica en su casa, que es la innovación en el mundo de las baterías. Hemos llevado un smartphone de gama media hasta los 1700 mAh, una capacidad que, si recordáis los que nos oíais en el Mobile World Congress del año pasado, estaba para los teléfonos premium en torno a los 1500 mAh. Pues bien, podemos ofreceros equipos en gama media, con 1700 mAh en baterías más ligeras y más pequeñas que lo que el año pasado se estilaba en la gama alta. No hemos descuidado otros aspectos del terminal, incorporar un procesador con un solo núcleo corriendo a 1 GHz de velocidad de reloj, 4 GB de memoria interna y una cámara de 5 megapíxeles con autofoco y flash, todo ello corriendo, como podéis ver, con la última versión de Android, Ice Cream Sandwich. Pues, en definitiva, este es el principal referente de la nueva familia L-Style, la familia que hereda L-N de Prada, y esperemos que un éxito de ventas durante 2012.